Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro nuevo archivo que me han preguntado aquí cómo pone el fondo oscuro. ¿Lo has conseguido o no? En asistencia, en presentación. Aquí está, utilizar fondo negro en este editor. ¿Vale? Os le voy a dar archivo nuevo y le voy a llamar al sumador, por llamarle de alguna manera. Me voy, hago una analogía con ChatGPT. Un programa, programa, tiene una entrada, luego procesa lo que tú le metes y una salida. ¿Vale? ChatGPT tiene la entrada que es el prompt. El prompt es lo que tú le escribes. ChatGPT, hazme un resumen de la historia del Imperio Romano. Eso es el prompt. Se envía esa entrada, ChatGPT hace lo que tenga que hacer, que no sabemos, porque es una caja negra, ahí hace cosas. Termina y te da la salida, que es el trabajo que tú le has pedido. ¿Vale? Todos los programas tienen esa entrada. Bueno, pues para hacer una entrada, voy a poner escribir. A ver, yo lo estoy escribiendo porque me lo sé. Le podéis dar aquí. Dime un número. Leer. Leer es leer un dato de fuera y una variable es una letra que contiene un valor. Un valor, por ahora, un número. Leerá. ¿Vale? Ahora, como yo soy muy flojo, ya le hemos metido la entrada. La entrada son dos números y yo quiero que lo sumen. Para sumarle hay una orden aquí que es asignar. Asignar es variable. ¿Cómo le llamo a la variable que tiene la suma de los dos números? Paco. Suma, ¿no? A ver, que le llamo a Paco, si queréis, pero no da mucha información. Y aquí puedo escribir una expresión matemática. A más B, por ejemplo. ¿Vale? Y luego termino con escribir. Ahí no me acuerdo cómo era una cosa. Así. La suma de A. No sé si va a funcionar o no. B. Es suma. No sé si va a funcionar. Lo voy a probar. Dime un número. Tres. Dime un número. Cuatro. Ha funcionado. Vamos a ver. Lo bueno que tiene esto es que no es como las personas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no se queja. Lo repite todas las veces que le da la gana. Y una vez que tú enseñas a sumar... Suma... Tres y cuatro. Tú me metes a un niño chico que le pone tres y cuatro y luego pone... Súmame. Eso. Y eso. Ya aprende a sumar todos los números que tú le pongas. Está. Ya no tiene que ir las personas. No, es que no tengo ganas de hacer ejercicio. Es que no... Anda, anda, anda. Anda. Yo doy clases porque no tengo más remedio. Los ordenadores son mejores que las personas, hombre. No se quejan, no lloran, no ensucian, no huelen mal. No. Pero un poquito ya está.